Hoy tenemos a un invitado con quien generalmente conversamos de música porque es el vocalista de la Rumba y de Times Project Band y ahora nos presenta una nueva propuesta de alimentación saludable enfocada en las personas que quieren comer sanamente. Esta tarde me acompaña Pepe Zorrilla, propietario de Clean Food Healthy and Delicious y por supuesto también de su socia, Andrea Páez, que están aquí en En Boga. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Quiero que me cuenten absolutamente todo. Primero, ¿cómo inicia este emprendimiento totalmente alejado de a lo que usualmente estamos acostumbrados a verte que es la música? Bueno, nosotros ya tenemos incursionando en el negocio de la comida aproximadamente dos años atrás y empezamos con las dietas paleolíticas, ¿no? Enfocadas básicamente a los deportistas. Pero a raíz de un tiempo acá, la necesidad del mercado de personas que no solamente estaban enfocadas al deporte, sino quererse ver bien, sentirse bien y con problemas como intolerancia a la lactosa, diabéticos y celíacos, decidimos un poco incursionar en este nuevo emprendimiento que se llama Clean Food. Bueno, ¿y cuántos productos poseen? Me han traído una variedad de... espero que me puedan enfocar. Gracias, Gonzalito. Para que me comentes un poquito de todo lo que me has traído esta tarde. Bueno, aquí tenemos un pequeño, una pequeña muestra de los productos que tenemos actualmente. Estos son básicamente... Una pequeña muestra, o sea, hay una variedad impresionante porque hay algunos productos aquí. En realidad tenemos como unos casi 70 productos en el local. Bueno, pero comentame un poquito lo que vemos acá. Ok, bueno, aquí tenemos un poco de leches de frutos secos, que está mucho de moda, es para evitar el tema de la lactosa, la leche de la vaca. Tenemos jugos naturales, ¿no? Están endulzados con un poquito de miel. Tenemos también infusiones, que son el té de piña, té de jamaica. Tenemos también, hacemos avena, que eso contiene gluten, pero nosotros le ponemos un sello a la etiqueta en la botella que contiene gluten. Para las personas que no les importa mucho el tema del gluten. Aparte también tenemos estos pouches, en donde vendemos semillas de chía, maca, que es un energizante natural, sales marina en algunos distintos tipos de sabores, semillas de amaranto, también hacemos snacks, como para llevar en la cartera que tú necesitabas. Yo, yo quiero, yo quiero. Cuéntame de los snacks. Ya, esos snacks son unas mezclas de semillas y frutos secos. Ok. Tienen, en algunos casos, cacao, en algunos casos tienen chía, linaza, coco, ¿no? Entonces, básicamente son energizantes que te calman esa necesidad de algo dulce, ¿no? O te calman un poco el hambre entre comidas. De acuerdo. No, Ciro, son perfectamente para eso. Para las personas que hacen estas medias tardes, medias mañanas. Exacto. Ideal. De pistachos, de almendras, de nuez, etcétera, etcétera. ¿Y ese brownie, por favor? Bueno, el brownie, ese es un invento nuevo que hemos sacado. Aparte de esos muffins, tenemos de banano, de camote, pero este en especial es un brownie en forma de muffin, que está hecho a base de aguacate y de camote morado. Está libre totalmente de gluten, de lácteos, de azúcar, de harina, de huevo, ni siquiera tiene huevo. Entonces, es apto para veganos, para vegetarianos y, bueno, para la persona que simplemente... Para diabéticos. Claro, correcto, para diabéticos. Y las personas que quieren darse un gustito de un dulce saludable. Saludable. Bueno, en el local aparte tenemos también... ¿Tienen un local? Sí, claro. Cuéntenme. A ver, cuéntanos. Claro, mira, el local está ubicado dentro de CrossFit Culture en Vía San Brondón, entrando por la parrilla del Ñato, frente a Plaza Nova. Bueno, básicamente ahí tenemos todos estos productos, también servimos comida. Y mucho más. Exacto, mucho, mucho más. Y, bueno, sí, tenemos todos estos productos, puedes encontrar gran variedad, nos manejamos bajo pedido y servicio a domicilio. Veo ensaladas, o sea, como me decías, puedes comer ahí, o sea, puedo almorzar ahí. Exacto, puedes almorzar ahí, cenar ahí y también desayunar, como vemos en la foto. Ah, perfecto. Tenemos pancakes, tenemos huevos revueltos, tenemos opciones para niños. Desde el 2015 estamos sacando un menú especial para niños con sorpresita para que los papis puedan llevar a los niños. ¡Ay, qué lindo! De hecho, más o menos en marzo vamos a hacer un seminario para las mamis, para la lonchera saludable, dentro del local. ¡Qué bueno, qué bueno! Luego vamos a estarlos invitando. ¡Qué positivo para que desde chiquitos, ¿no?, aprendan a comer saludable, a coger sus comidas. Bueno, ¿cuál es la proyección de la marca? Bueno, la proyección de la marca básicamente es, primero fomentar la buena alimentación, ¿no? Queremos llegar justamente a las personas que tienen problemas de celiaquía, de intolerancia a la lactosa, con una dieta a domicilio, que vamos a empezar desde enero del 2015. Entonces nuestra misión es llegar un poco a hacer una cartera de clientes que tengan estas enfermedades, ¿no?, para nosotros poderlos ayudar, ya que no hay todavía en el mercado muchos espacios o muchos lugares en donde puedas conseguir fácilmente este tipo de alimentación. Entonces nosotros queremos proyectarnos hacia allá. ¡Qué bueno! ¿Y cómo elaboran los productos? Bueno, los productos básicamente tratamos de sustituir los alimentos que nos hacen daño a nuestro organismo. Por ejemplo, la harina de trigo la sustituimos por harina de coco, por harina de almendra, por almidón de yuca. También tenemos harina de camote, harina de arroz. Tratamos de evitar los carbohidratos pesados, sino que utilizamos camote, el verde, claro que limitado, ¿no? Claro. Pero tratamos de... En porciones. Exacto, en porciones. De que cada alimento tenga la proporción exacta de lo que el cuerpo necesita. Necesita, entre carbohidratos, proteína, hierro, calcio, minerales. Y bueno, tenemos opciones tanto para vegetarianos, para veganos. También utilizamos mucho la leche de almendras. Leche de almendras raw, cruda, para poder evitar los lácteos. Y estamos en proceso también de utilizar la leche de almendras para crear quesos y yogur griego, para evitar también los lácteos en ese sentido, ¿no? Es una excelente iniciativa, cuéntame. Otra cosa importante creo que merecen mencionar es que ahí yo tengo una lasaña que no está hecha con fideos, sino que nosotros usamos capas de zucchini y sustituimos... Zucchini es delicioso. Sí, sustituimos el fideo por el zucchini y la salsa bechamel está hecha a base de leche de almendras. Y usamos quesos a base también de los frutos secos. Aparte, también tenemos mermeladas, tenemos Nutella, una Nutella totalmente saludable, sin lácteos, sin azúcares, sin preservantes. Quiero todo. Tratamos de evitar también los químicos y preservantes. Exacto. Por completo, sino que nosotros hacer todo desde cero. Qué bueno. Si necesitamos pasta de tomate, la hacemos nosotros porque igual al comprar uno en el supermercado... Igual tiene azúcar, igual tiene mucha sal. De acuerdo, precisamente esa es parte de su garantía, ¿no? Que ustedes lo elaboran. Nosotros procesamos todo. ¿Están en las redes sociales? Claro, sí. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Todos como CleanFoodS. También nos pueden enviar correos electrónicos a cleanfoods.gmail.com o a nuestros números telefónicos. Perfecto. Gracias, chicos, para acompañarnos esta tarde. Felicidades realmente por esta excelente iniciativa, sobre todo para estas personas que están tan limitadas por su enfermedad, pues que tengan una opción de darse un gustito y que sea sano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y suerte, éxitos. Estaremos en contacto para que me cuenten absolutamente todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias, amigos televidentes, ustedes también por ser parte de esta entrevista. Si la quieren ver nuevamente, pues pueden ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección En Boga. No solo eso, además podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. También pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es. Gracias. Gracias.